A partir de diciembre yo estoy presentando la renuncia a la conducción del hospital, ya estaría cumpliendo un cuarto año y bueno, fue un planteo de un periodo de trabajar en este hospital con un proyecto de trabajo y bueno, estamos generando reuniones internas para ver cómo vamos haciendo la sucesión de la conducción y nos estamos reuniendo, en realidad hacemos reuniones de cada división y después unas reuniones generales para ir planteando y la idea es que salga un director del consenso dentro del hospital y en ese proceso estamos, así que hasta diciembre estamos haciendo diferentes gestiones internas ya tenemos un compromiso también con el ministro de que si el director sale del consenso del hospital sería aceptado como tal así que bueno, estamos en esa disuntiva Tenemos una consulta para hacerle de actualidad sobre la situación del ébola a nivel mundial ¿Cómo son las características de esta enfermedad que tanto asusta a la humanidad en días de hoy? Sí, bueno, como todos conocemos es una epidemia que está generando un fuerte impacto fundamentalmente en el África y el temor de que se expanda a otros países ya tenemos casos tanto en España como en Estados Unidos y bueno, se están tomando las medidas a nivel nacional y a nivel mundial para poder controlar la enfermedad En esta cuestión, Argentina tiene una ventaja que no tiene vuelos directos entonces es como que uno podría pensarse que sería uno de los países con menor riesgo de ingresar pacientes infectados a la región y por otro lado, nuestra localidad con más razón uno debería pensar que el paciente ya con el tiempo transcurrido sería poco probable que haya casos en la localidad Igual todos los hospitales estamos en alerta tenemos trabajo interno de cómo desarrollarnos y manejarnos frente a un posible caso sospechoso y el caso sospechoso sigue siendo todo aquel paciente oriundo de estas regiones donde se encuentran el foco de infección y que presenten fiebre Frente a eso, automáticamente se dispara un dispositivo interno de control del paciente y del manejo sanitario del mismo Bien, ¿cuáles son las características centrales de esta enfermedad? Bueno, las características centrales están fundamentalmente dadas en el tema de la fiebre y el planteo de que sea una persona que sea oriunda del África Si ninguna otra persona, uno debe pensar que puede padecer el ébola Así que particularmente uno debe vincularse al foco de infección o al cuadro en todo paciente que es oriunda del África que viene del África, de la zona de Sierra Leona, de Nigeria que presente fiebre en un periodo que haya estado en esta región 20 días, hasta 20, 21 días atrás automáticamente se considera un caso sospechoso y ese caso se debe tratar como tal Entonces la pregunta trasladó a ella